Se cambia de equipo, no se cambia de camiseta todavía. Claro, de soltero a casado. Ah, bueno, bien. Estamos hablando de un jugador de fútbol, por eso hablamos de se cambia de equipo. Poco conocido, ¿no? Sí, el más grande del momento. Se casa Messi, ayer fue primicia mundial, hay que adjudicársela al periodista Juan Pablo Barsky. En un ratito vamos a hablar de los detalles del casamiento de Tevez, que para eso tengo preparados lugares, fotos, organigrama y demás. Pero ahora vamos a hablar de esta nueva noticia, nueva noticia es una redundancia, de esta noticia, que es el casamiento de Messi. ¿Dónde se casa? Bien, para Romina, eso es una gran pregunta. ¿Dónde se casa? Se casa en Rosario, según la información. El año que viene y todavía no está claro cuál va a ser la fecha. ¿Ah, mes aproximado? No. Sí, es que tiene que coincidir justamente lo que decís vos, en un break, en algún momento, en que no juegue, en que pueda venir, en que pueda comenzar. Los jugadores europeos, si lo analizamos y le pedimos al hijo que nos ayude, tienen sus mayores vacaciones a mitad de año, en el mes de junio. Claro. Esto es así. Sí, sí, sí. Los jugadores europeos no cuentan como los argentinos con las vacaciones de verano en nuestro verano. Frío, en junio. Con lo cual es invierno. Junio. ¿Vos sos de Rosario? Eso le iba a decir, sí. Julio también, ¿eh? Julio también. Un poquito más fuerte. La primera pregunta, a ver, si quieren hacemos un poquito de la historia de la pareja y después nos preguntamos un par de cosas. ¿Por qué viene a Carzazza de Rosario? Otro dirá, ¿por qué no? Porque es el lugar de los dos, aparte. Es el lugar de los dos. Es verdad, es el lugar de los dos. Tal es así que, según dicen, él se conoce con la Antonella Rocucho en 1996, o sea, hace exactamente 20 años. O sea, a los 9. O 21 años. A los 9. A los 9 años, exactamente. A los 9 años. Eso no quiere decir que empezaron a salir en esa época, sino que desde esa época se conocen. Después, ¿cuándo empezaron a salir? No está claro. Sí se sabe exactamente la fecha del día que la blanqueó. Él estaba ya jugando en Barcelona cuando blanqueó su relación y dijo, tengo una novia en Rosario y estamos muy bien. Él tenía 21 años. Fue en el año 2008, él ya jugaba en Barcelona, ella todavía no había viajado de Rosario a Barcelona. Y lo que sabemos de hoy... Todo un tema, ¿eh? Mirá que en un amor a distancia, el que esté allá tan lejos, ella en Rosario. Es complicado. No sabemos cuánto tiempo pasó eso. Y Rosario se va a tener que preparar una logística. Vienen todos, ¿no? Vos sos de Rosario, háblame. ¿Cuánto, no sé, vendrán todos los jugadores? Sí, vienen todos. Los medios de todo el mundo van a venir. Por eso, todo el mundo va a estar en Rosario ese día. Ese día, los días previos y los días posteriores, me imagino que también. Me imagino. A ver, algunos dicen, ¿por qué Messi se casa en Rosario? ¿Tiene necesidad, digamos, podría... Teniendo en cuenta que los invitados, gran cantidad de los invitados... ¿Te puedo responder con algo que parece una respuesta tonta? Bueno. Porque es muy rosarino. Sí. Es muy rosarino. Pero ¿sabes el lío que va a ser? Viene desde los 13 años en Barcelona, Claudio. ¿Vos lo escuchaste alguna vez con alguna palabra, con alguna tonada, con algún acento español o catalán? No, nada. ¿Jamás? No, si come las heces, perfecto. Jamás. Me voy a poner el dato de un buen rosario como los rosarinos. Y aparte, a ver, viene de vacaciones y se queda 15 días de vacaciones en su casa en Rosario, digamos. Es una persona que, digo, frente a la pregunta que se hacían hoy muchos en la redacción, con tanto invitado que va a haber, con tanta movida que va a haber... Y es su lugar. Pero vos sos Messi. No, eso. Vos sos Messi. Y yo voy más allá. Me imagino, ¿va a jugar en Newell's? ¿Terminará su carrera jugando en Newell's? ¿Terminará viviendo en Rosario? Eso seguro. Eso seguro. ¿Querrá estar con sus hijos en Rosario? ¿Jugando en Newell's? Ojalá que no. Bueno, perdón, por ahí hace doblete, Neo. Una fiesta acá en Rosario y otra en el Barcelona. Hay mucha gente que lo hace. Por ahora la única información que hay es esta. Se casa Messi. El año que viene no se tiene la fecha y se casa en Rosario. Esa es la información que dio Juan Pablo Barsky y dijo, es una premisa mundial y así es. Levantaron los diarios de todo el mundo.